Te escribí una carta Ya cambié esta dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como no me paga mal Por tu culpa estoy viviendo donde vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música A veces lloro muy cerca de la botella Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanecen y se miran las estrellas Música Y oscurecen y nunca brillan para mí Música Una red de ola y dos amigas me acompañan Música Música Tiene un letrero de color en la bribriera Música Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Música 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 Música